¡Kai Bebe! Quiero mi auto, quiero mi auto, quiero mi auto, por favor ¿Quieres el azul, el naranja o el rojo? El rojo, quiero, por favor Quiero un globo, quiero un globo, quiero un globo, por favor ¿Quieres amarillo, rosa o verde? El verde, quiero, por favor Quiero un helado, quiero un helado, quiero un helado, por favor ¿Quieres violeta, naranja o rojo? El naranja, quiero, por favor A cepillar mis dientes, a cepillar mis dientes Es hora de lavarse los dientes ¿Quieres amarillo, rosa o azul? Mi cepillo es el azul Quiero comer, quiero comer Mucha hambre tengo yo Una frutita roja Una banana amarilla Un más verde O mi naranja ¡Oh! 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 ¡Quiero todo! ¡Oh, no! Cinco monitos en el trampolín Uno se cayó y se golpeó Llamemos al doctor, dice ¡Mmm! ¿Qué pasó? No más monitos en el trampolín Cuatro monitos en el trampolín Uno se cayó y se golpeó Llamemos al doctor, dice ¿Qué pasó? ¡No más monitos en el trampolín! Tres monitos en el trampolín Uno se cayó y se golpeó Llamemos al doctor, dice ¡Mmm! ¿Qué pasó? No más monitos en el trampolín ¡Mmm! ¡Mmm! Dos monitos en el trampolín ¡Mmm! Uno se cayó y se golpeó Llamemos al doctor, dice ¡Mmm! ¿Qué pasó? ¡Mmm! 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 Dos monitos en el trampolín Uno se cayó y se golpeó Llamemos al doctor, dice ¡Mmm! Dos monitos en el trampolín ¡Mmm! Juguemos con cuidado en el trampolín Nos divertiremos, sí, sí, sí Llamemos al doctor, dicen ¿Qué pasó? Jueguen con cuidado en el trampolín Mami, mi cabeza golpeé Jugando a la pelota, sí Ven, cariño, te curaré Ten más cuidado Sí, mami, lo haré Mami, ayuda, mi pierna golpeé Caí por las escaleras allí Eli, ven, te curaré Ten más cuidado Sí, mami, lo haré Mami, ayuda, mi rodilla con pie Jugando al fútbol, me resbalé No te preocupes, te curaré Ten más cuidado Sí, mami, lo haré Uh, 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 uh ¡Oh, gracias, niños! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Brillas, brillas sin parar Brillas, brillas sin parar